ok cracks bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el día de hoy vamos jugando a bad bug racing es un juego interesante la verdad principalmente porque lo he jugado desde muy pequeño contaba en el cole es una etapa muy linda la verdad y volvemos a este juego después de 7 años 5 años algo así juego muy lindo espero que a ustedes les guste no sé si ustedes son cuatro así este juego de si es así te dejamos los comentarios vamos a empezar una carrera vamos a empezar a vestir una carrerita pero el que nos da mira este lago bonitos paisajes la verdad muy buen mapa diseñado para esa época ya empieza la carrera muy bonito aquí lo pasamos aquí tenemos un poder casi nos da ese cohete y aquí juegas con los poderes la verdad aquí tenemos otro poder y lo aumentamos el nitro y aquí les explico que es un logro aquí otro poder activamos el escudo es un juego divertido la verdad volver a esas épocas ganamos muy bonito vamos a continuar vamos a comenzar la segunda carrera y aquí tenemos casi una una carrera en la playa más que nada vamos a mejorar vamos a mejorar el carrito desbloqueamos un logro aquí vamos a tener poderes vamos a activarle para que hay cangrejos siempre me lo lleva ese cangrejo ahí viene la poli cuatro escudos le activamos y le activamos nitro nos debemos contra la pared y contaba este juego le jugué mucho cuando estaba mucho en el cole ahí pasaba la mayoría de mi de mi tiempo en el cole muy bonito la verdad cuando juegas con tus con tus amigos una carrera de juegos y aquí vamos a la tercera y cuando juegas con tus amigos la verdad los disfrutes un poco más con tus amigos ni se me lo jugaba mucho la verdad de este juego aquí vamos a ir por tiempo a ver acá vamos a jugar aquí hay nitros este primer nitro y si vamos al pollo segundo nitro tercero hay que ir a otra vuelta y vamos a este uno los dos se utilizan porque hay muy cerca aquí hay nitros y aquí hay nitros los poderes del personaje ya que aquí es club de nitros de verdad hay un poco muy de presidio creo que lo ha hecho ahí llegamos a ver que nos da completamos la vuelta miren primero muy bonito este juego la verdad aquí dejamos una carrera de la cuarta es una carrera muy rápida cuántas más arriba así dos vueltas tres cuatro vueltas son mira que vamos a vamos a utilizar una estrategia no sé si es una estrategia o es es un salto pero aquí hay atajos no sé si ustedes lo sabían hay unos atajos vamos a ver acá unos atajos para que puedas ya no puedes ir por la carretera mira que hay uno no sé si ustedes lo sabían por decir en los comentarios todos los atajos yo me lo sé mira que voy a dejar la no sé cómo dice yo voy a ponerlo yo me lo sé no tengo cerca aquí otro atajito no alcanzamos los poderes activamos la habilidad de personaje para ir más rápido muy bonito la verdad muy bonito así jugamos en el cole pues no gracias vamos a ir a la quinta carrera muy rapidito la verdad porque esta es la entrada así cuando subes el level más más difícil desgracia de viejas bonita la carrera la verdad aquí estamos en una jungla mira que nos da bueno vamos último mira que nos da para pasar a las primeras esa es la comida atrás la que dejé mira que vamos a utilizar un atajo muy simple este es un atajo la verdad estas son las tortugas que te levan muy bonito la verdad aquí también hay un atajo mira vamos a utilizar este atajo no sé si ustedes lo decían no sé si ustedes lo saben si no saben pueden dejarme en los comentarios o bajo en los comentarios está muy bueno ahora acá hay otro esto parece a la tinta vamos a ver los poderes mira primero la verdad muy buenos atajos tiene algunos difíciles algunos fáciles pero muy bueno mira otro logro desbloqueado ahora vamos a jugar con la con la bata vamos a correr como hay una carrera para pasar al siguiente nivel en la playa ya tiene los poderes de la rosa la verdad no hay que comerse ese no hay que estar detrás suyo para para no comerse esas las flores porque te dicen no debemos comer sino las abejas nos hacen un poco menos nos lentejea la vaga un poco mira el litro lo pasamos pero no se bueno la pasamos pero no nos puede enciatear está atrás nuestra sus poderes no son dos vueltas a ver qué nos pasa ya pasamos la meta no la hemos dejado aquí por si en caso si nos manda un cohete mira atrás que no debe comerse su habilidad del personaje porque si no les vuelve muy lento y no lo puede alcanzar también como tienen las flores dentro de su y las abejas todo eso y te fijan y no no les recomiendo la verdad y el otro escudo con doble escudo le hemos ganado la bata y hemos desbloqueado un nuevo nivel muy bonito la verdad vamos a aquí para jugar coco loco vamos a escoger una para que nos dé muy bonito vamos a escoger aquí del canto nos dio monedas aquí tenemos los poderes poderes que podemos desbloquear también hay para comprar pero no los recomiendo pueden gastarse mucho dinero y eso no es y eso no es lo mejor pero jugando se se puede conseguir todo ese poder y lo disfrutes mucho jugando y nada mira aquí tenemos varios por los mientras una gracias mira que tienen diferentes poderes ya que tenemos varios autos mira para comprar este auto te da por 10 mira aquí tenemos varios autos la verdad muy bonito por comprar con monedas mira muy bonito la verdad tenemos varios conductores la bata el otro aquí tenemos una boxeadora aquí tenemos el pirata aquí yo juego mucho con esto la verdad con el tipo cuando jugaba en el cole jugaba mucho con el tipo muy bonito la verdad no sé si ustedes recuerdan con qué persona para decirme en los comentarios con qué persona jugaba en el cole ahora cuando juegan un recuerdo muy bonito nunca lo voy a olvidar de tu juego muy bonito la verdad muchas gracias por el apoyo sé que últimamente no he subido muchos videos porque estaba muy enfermo y de salud y no pudo pero así que volvemos con todo y deja tu la revenda en los comentarios cómo les pareció este juego y nada suscríbete al canal y muchas gracias por el apoyo y nada más gracias y no 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 Gracias.